Hola amigos, ¿cómo están? Se encuentran muy bien. Y pues, la verdad que aquí estamos de nuevo. Y pues aquí están los perritos. Están todos presentes. Ahí está Toñita también, ¿verdad? Así es, aquí le vamos a dar concentrado a los pirulais. Ahí está el Dabi, su nene, el Dabi. Mi nene, mi nene, el futuro nene. Así es. Bueno, lo prometido es deuda y pues, ahí sí que como ese día me estaban apoyando a los pirulais en Tik Tok. Que ahí estaban ellos también así de, dando el que digan, taca, 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 taca la montaña. Y pues les trajimos sus concentrados. Entonces le vamos a repartir. ¿Verdad? Ahí sí que... ¿Todas? Sí. Le vamos a dar. Ahora voy a llamar a otras abuelas. Como que no tienes que comer, furanata. No se metan. Cuidado, cuidado. Aquí, vean esto. Y su meme, y cara. Para ti no, no se leen. Mi disculpa, porque no tenemos mucho... ¡Ey! ¿Qué los riegan? Sí. Los riegan siempre. ¿Ya ves que de ti? Sí. ¿Cómo los riegan? Los riegan, ¿por qué razón? Ahí puede ser el tránsito. Mira, eso. Sí, Dios. Va a engordar, va a engordar los chuchitos. Miren, está fijado los chuchitos, gente. Sí, sí, sí. ¿Todos vamos a ver si tienen que comer? Sí. Jesús, los chuchos, miren. Los cachorritos. Es uno, tubo. Un chuchito. Ay, un chuchito. Ah, lo riegan siempre. Así es la tierra que lo recoge mejor. Echala aquí en ese huacán. Pero ahí están comiendo los chuchitos, solo falta el negrito. David, la chucha que está ahí a ver, la, la, ¿cómo se llama? La chuchita, que coma. Ahí está comiendo. Está comiendo. Sí, está comiendo. Está embarazada. Ajá. La, ¿cómo era? La cancha. Perla. Ah, perla. Sí, sí. Ay, la negrita, la chiquitilla. ¿Qué chiquitilla? La chiquitilla, una negrita. ¿Qué le falta? No, falta una negrita. Ah, sí. No, yo aquí estaba. ¿Qué? Falta, falta una negrita. ¿Una chuchita negra? Sí, una negrita. Una de esas chiquitas, ¿ves? ¿Qué chiquitilla? ¿Qué? Esperáte, porque no te hacemos nada. Ahí está. No, vaya. No me dejaron de estar conmigo. ¿Qué se hizo? Ahí está, pues. Ahí viene, ¿vi? Ah, sí, a ver. Tomé los poporopos, ¿sabes? ¿Ah? ¿Qué hago yo? Ahí se la chiquitilla. Esperate, el trapo, no. Eh, esperate. Ay, está comiendo el virulet, ¿sabes? ¿De verdad? Ahí ya, bol. Ya se atascaron. No peleen, hombre. No les des mucho esto. Sí. Porque si no se empachan. Ah, eso sí. ¡Luna! ¡Luna! Así no, Luna. Vaya. Así no. Ah, se atascó. Él le paga por malas. ¿Qué hay vos? Bueno, poporopo estaba calentando. El del bueno. El que era. Sal. Sal. ¿Qué puchica? Ay, ay, Chely. ¿Qué puchica? ¿Te cajiste? ¿Qué puchica, Chely? Ahorita sí te voy a la gana de... Uh, uh. Quería ir a vomitar con ese trompecito. Qué mal, güey. Ay, ay. Ay, ay. Se pelean ustedes. Se pelean. Se pelean. ¿Qué les pego? Chucha. Chucha. Chucha, tú, David. David, te chucho. ¿Pero te ponía tres escaleras? Bueno. Bueno, entonces ya terminaron de comer. Y, pues, ustedes saben cómo son los perritos. Se pelean entre ellos. Sí. ¿Verdad? ¿Qué parqueo? 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 Ya ni mover se puede, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué parqueo? ¿Qué parqueo? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Mira, con la balanza. ¿Qué? Ya, sí. Ya, cachorros, ya. Se van a empachar. Se van a empachar y comen mucho. Ajá, que recogen lo que... No, tiene llenas de gorila. Mucho se le atascó. ¿Quién te va a empachar? Jócalo. Ay, ya, es paja, ya. Sí. Domingo. Echale aquí la guanelpa. No, no, no. Ahí va, ahí va. Es domingo. Se van a empachar. Si no se van a empachar. La luna, la luna tiene que la tomar. Es que la tuvo que ya de ahí. Es que tú. Venelo. Va, están viendo esos lados oscuros, el David, muchachos. Aquí los detrás, para el macho chito, porque no comieron todo. Ya no le trae, ya se van a apalirar. El David con un comentario malo le da miedo. Sí, le da miedo. Yo lloro. Ya no le trae, ya se van a apalir. Ay. Ya se está muriendo, muchachos. ¿Por qué se está muriendo? No, eso ya estaba ya. Bueno, pues. Eso sí está, man. Está tamalito. Ahí está. ¿Qué dice, Ever? Aquí calidad, mira. Ya. Haciendo la cocina. Eso está bueno. Vaya, y aquí es que todavía tenemos más. Pero no le vamos a dar más porque se nos pueden empachar los perritos, entonces. Para otro día. Para otro día, ¿verdad? Ahí sí que. Para que ellos estén llenitos, ¿verdad? Entonces, quieran no. Está embarazada. ¿Esta bien? Está cargada. Le cae bien. Ah, por eso se mira gordito. Sí, pues. Está bien. O sea, que esa perrita está embarazada. La paloma vio una. Ah, sí, está con una neguita. Una neguita. La paloma. ¿Ya dio ya también? Sí, uno. ¿Y dónde está? Ahí está atrás de la casa. Ah. Mira, la necesidad está cargada también. No, es macho. Es macho. Sí. Cargado tiene, pero de... ¿Cuál es de esa garganta? Eso. Ahí está cachorro. Ay, ay, ay. Es macho, amigo. Cargado tiene. Quita de la bolsa, David, porque el firolay sigue. La humanidad de hoy en día. Cargati de las cosas, dice el Eber. ¿Y quién le dio ganas a robar? Tú, ah. Ajá. Ah, la cara. Y la chelita, hasta se cayó. La chelita, hasta se cayó. Hasta se cayó, pues. Dejaron lambido todo, ¿verdad? Sí. Sí, pues, ya. Ya, ya me cascaron todos. Sí. Sí, pues. Está bien, está bien. Y ahí siguen tomando más agua. Es bueno que tomen agua para que se les va bajando. Sí, pues, así. Porque así no se empachen. Porque sí, lo que es el concentrado se les baja hasta abajo. Porque si no toman agua, el concentrado se pega. Y créanme que los perritos ayudan bastante a la noche. Porque a veces, digamos, hay ladrones que quieren entrar. Ellos alertan primero y uno ya se pone pilas. Ellos luchan con... Muerte. Ajá. Entonces ya uno ya sale, ¿verdad? Pero si no vieran a nadie, no es directo, van. Ellos avisan. Ellos avisan, pues. Ajá. Ayer a la noche intentaron voy a caer. ¿Aquí ve? Sí, ahí está en Marisol. ¿Otra vez? Sí. Poxa. ¿Cómo las... ¿Qué horas, güey? ¿Cuándo? No, 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 no. Como las dos de la mañana creo que es. Ah, tú. ¿Cuándo echamos? Así es la una creo yo. La una. Ah, así es la una. Raja, está haciendo así como grita una gallina. Cuando yo lo levanté al davis, ¿cuándo? No, yo lo estaba levantado. Yo lo levanté para ir. No, yo las dos de la mañana estaba despierto. ¿Será que no era el tacuacín? Los tacuacín también. También. No, no es tacuacín. Porque si fuera tacuacín así hubiera... Aquí revisamos todo el palmo, no sé. Yo lo veo como que fue allá de Bogotá. O sea, de... Son los otros con el Andrés y mi papá le levantamos a ver. Aquí está el que le pegaba. Sí, pues. ¿Y ahí sí está descargado? ¿Y sí está bien? No, pues está bien. Ahí sí que... Ese es lo bonito. De compartir con los firulais. Dicen que los tacuacín así como está eso ahorita tiene un secreto. Sí, va. Dicen que así como está ahorita le pegaste así tres caitán. Sí que son los dos machos, dale. Y no da la vuelta. Si no los bota. ¿Ah? Si no los bota. Si no es, si no... No le gusta jugar. Puro negro, negro. Sí, pues lo bueno que... Dale un besito en la boca, vas a ver, Heidi. Heidi, dale un besito en la boca al negrito. En la boca, dale. Dale un besito en la boca, pues. No tienen nada. No. No tienen nada. Sí, dale un besito en la boca al negrito. Sí, dale un besito en la boca al negrito. Está bien bonito. Mejor. Bueno, pues entonces... Sí, cuando nos morimos nosotros llevemos más que un animal. Sí. ¿Perdón? Nosotros llevemos más que un animal. Sí, va. Sí, va. Ah, ya, está bueno. Entonces, nos vemos, pues. A una próxima. Gracias. Gracias.